La ficha clave dentro del oscuro cártel de los soles que vincula al presidente de Venezuela con el narcotráfico es Pedro Luis Martín Olivares, ex jefe de inteligencia económica del SEBIN y prófugo de la justicia por quien Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares de recompensa. Y si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atreviera a tocarnos un pelo, prepárense para la furia bolivariana, la furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes. Este es un contenido netamente periodístico e informativo y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo. Este personaje responde al nombre de Pedro Luis Martín Olivares. Es acusado por delitos de narcotráfico. Tiene circular roja de la Interpol y el Departamento de Estado estadounidense ofrece por él hasta 10 millones de dólares por formar parte del cártel de los soles. La acusación contra Nicolás Maduro y sus coacusados alega una conspiración que involucra a una organización terrorista, extremadamente violenta, conocida como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, un esfuerzo por inundar los Estados Unidos con cocaína. Desde 1999, Martín Olivares fue alto funcionario de inteligencia del fallecido expresidente Hugo Chávez. En 2002, se convirtió en director de inteligencia financiera del servicio bolivariano SEBIN. En 2010, filtraciones de Wikileaks revelaron que hizo parte de un complot para asesinar al presidente panameño Ricardo Martinelli y utilizó su influencia para permitir el tráfico de narcóticos junto a otros ex-altos mandos como Hugo El Pollo Carvajal, exdirector de inteligencia militar. El alcalde y la magnitud del narcotráfico alegado fue posible solo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y brindaron protección política y militar. Supuestamente, agentes de seguridad le asignaron a Pedro Luis el apodo de Platanote y su abogado aseguró que se entregó a las autoridades venezolanas para que no sea considerado como fugitivo y ser extraditado a Estados Unidos. Sobre las investigaciones contra Olivares y el cártel de los soles, opina el abogado penalista Zair Mundaray, criminalista binacional entre Venezuela y Colombia y exfiscal del Ministerio Público Venezolano. Con respecto de esto, bueno, yo creo que es muy propio de un régimen donde hay absoluta falta de transparencia, donde no se conoce de dónde proviene el dinero, qué se hace con el dinero y en qué se invierte en fondos públicos. Es bastante proclive a que hayan cantidades de dinero ingentes como esta y de muchísimas personas colocadas en la banca internacional mediante diversos esquemas. A partir de lo investigado por el portal venezolano Armando.info, el Miami Herald y el proyecto de denuncia de la corrupción OCCRP, Martín Olivares está envuelto en el narcotráfico desde inicios de los 90 y se aprovechó de su puesto en el servicio de inteligencia SEBIN con total impunidad. Él y su gente utilizaban soplones y escuchas telefónicas para obtener información comprometedora sobre personajes ricos o poderosos, a los que luego citaban, les fabricaban expedientes penales y exigían dinero para detener el acoso. Además, de acuerdo a los documentos judiciales y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, se reveló que desde 2010 Olivares era el contacto de alias Pluma Blanca, narcotraficante colombiano del Cártel del Norte del Valle, sin contar los negocios sospechosos que construyó con el número 2 del chavismo y presunto jefe del Cártel de los Soles, Diosdado Cabello. A Martín Olivares lo describen como habilidoso y rodeado de redes de inteligencia que le permiten moverse por Venezuela y España sin ser capturado. Inclusive se sabe que tiene más de cinco empresas desde 2007 que están involucradas en lavado de dinero proveniente de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Como se alega, el régimen de Maduro está inundado de corrupción y criminalidad. Maduro y sus otros acusados han traicionado al pueblo venezolano y corrompido la institución de Venezuela. Los entes de control, al menos los internos, no existen. Fíjate que la Contraloría solamente ha servido como instrumento de persecución política, pero la Contraloría nunca ha investigado ni sancionado ningún hecho cometido por algún adepto al régimen. Entonces es un brazo político. La Procuraduría ha sido, además, cómplice de toda la contratación pública fraudulenta, que es uno de los mecanismos más importantes para sacar dinero al Estado, porque ellos avalan los contratos. Al igual que sucede con los altos funcionarios del chavismo como Vladimir Padrino, Tarek El Aysami o Iris Varela, se cree que una vez el gobierno de Maduro se acabe, todos ellos escaparán a países remotos para disfrutar del dinero que saquearon del erario público. En 2018, la FAC también mencionó a Martín entre las sanciones contra Diosdado Cabello, afirmando que ambos trabajaron juntos para mover el dinero inícito a Panamá, República Dominicana y Bahamas a finales de 2016. En general no hay mayor voluntad política para una investigación profunda de estos casos, sobre todo porque la mayoría de los implicados tiene vínculos importantes con el poder y esto dificulta que los sistemas de justicia puedan avanzar. Y que llegar al fondo requiere de un trabajo de investigación informense que hay que ver si los Estados están a la altura de la situación o tienen la disposición de hacerlo. Mientras tanto, para conocer más expedientes ocultos de los allegados al chavismo y al cártel de los soles, solo tienes que hacer clic aquí o seguir los links en la descripción de este video. Por ahora, ¿qué piensas de Pedro Luis Martín Olivares y la recompensa sobre su cabeza? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Suscríbete a nuestro canal y visita nuestra página web www.impactomundo.com